Levanto mis ojos a los montes, de donde me trae el auxilio, el auxilio de ti que hiciste, el cielo y la tierra, no bendiga, que desvane mi pie, y guarda no duerme, y guarda no duerme, no bendiga, que desvane, que desvane mi pie, y guarda no duerme, y guarda no duerme, no bendiga, que desvane, 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 que desv Amén. Amén. Amén.